Escocia perdió un gol por cero ante Hungría, también un gol en tiempo de compensación, el único gol del juego llegó hasta el minuto 100, oyó usted muy bien, se compensaron 11 minutos y Kevin Svott hizo el único gol del encuentro a favor de los húngaros, otorgando a los magiares 3 puntos de oro y la posibilidad de avanzar a la segunda ronda como uno de los mejores terceros lugares, hay que esperar cómo terminan los demás grupos para ver si le alcanza al equipo de Hungría. ¡Gracias!